Hoy vamos a hacer dos recetas muy sencillas donde prima la calidad de la materia prima y lo vamos a hacer con productos de Costa Aroa. Son ellos los que producen, envasan y distribuyen sus propios vegetales y son una pasada. Os dejamos aquí la web. Aquí podéis ver cómo envían sus productos que están envasados al vacío. Mirad qué pinta de verduras fresquísimas y nosotros vamos a hacer dos cositas muy sencillas porque vamos a respetar mucho el producto. Hemos pedido panaché de verduras y aquí la veis cinco verduras diferentes y estas habitas con alcachofas y vamos a hacer dos elaboraciones muy sencillas. Solamente hay que abrirle el paquete y dejar atemperar durante tres minutos. Y mirad qué bonito queda el plato con nuestro panaché de verduras, con ese crujiente de jamón. Le echamos un chorrito de aceite del bueno y aquí tenemos el mar y tierra que hemos hecho con estas habitas con alcachofas. Le echamos un chorrito de aceite rico rico y nada, hemos puesto unas gambitas y un calamar con ajitos y queda un plato excepcional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!